Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy vengo a hablarles de un tema que a ustedes les causa muchísima curiosidad y que vengo posponiendo hace bastante tiempo. Bueno, más que posponiendo es que no he tenido el tiempo de hacerlo. Y es... ¿Cómo fue mi parto? Ok, este video será como un history time. Les voy a contar toda mi experiencia y les voy a contar todo lo que pasé. Y como primero, lo primero, les cuento que yo estaba programada para el día 12 de noviembre. Ese día, supuestamente, yo tenía que dar a luz. Muchas mujeres se adelantan, muchas mujeres se atrasan y así sucesivamente, pero por ahí dicen que las mujeres primerizas siempre se adelantan. Así que yo tenía mi bulto de hospital hecho desde el mes 7. O sea, de verdad, yo tenía como que todo listo por si acaso agarrar mi bultico e irme para el hospital. Solo que resulta que no sucedió. Y llegué casi a la 42 semanas, 41 semanas y algo. Uy, sí, yo estábamos súper ansiosos de que ese día llegara. O sea, claro, él por emoción, yo por nervio. O sea, yo estaba súper emocionada también, estaba súper feliz, pero no quitaba que también estuviera muy nerviosa. No dejé que nadie, nadie me dijera como que sus experiencias. O sea, sí pregunté, pero no dejaba que me dijeran como que muchos detalles de las cosas que iban a ir pasando. Decidí no buscar nada en internet y estaba totalmente cerrada a que la gente hablara conmigo porque eso me iba a poner mucho más nerviosa. Y bueno, pues resulta que llega el día 12 y aún nada de nada. Así que fuimos al doctor y me programaron para el día 18. Pero resulta que ese día tenían que provocarme el parto. Otra cosa que también me daba mucho miedo porque cuando te provocan, el parto dura más tiempo. Entonces yo estaba como que asustada. Te lo provocan con medicamentos y cosas así. Y yo creía que todo fuera natural y salir de eso súper rápido. Resulta y acontece que el día 18 caía domingo y justamente el sábado en la noche empiezo a sentir molestias. A todo eso tengo que contarles que yo hice todo lo que decía en internet para adelantar el parto de una forma natural. Yo caminé, hice ejercicios e incluso tomé teces que no funcionaron para nada. Y el sábado en la noche aproximadamente en eso de las 3 de la mañana, 12 y algo de la mañana, empecé a sentir dolores. Eran unos dolores un poquito extraños. Eran como si me fuera a llegar el periodo, pero de una manera diferente. Al principio no eran tan fuerte y como que podía tolerarlo. Y después se fueron intensificando. Eso sucede con los dolores de parto. Otra cosa que también me habían dicho era que tratara de aguantar ese dolor lo más que yo pudiera antes de ir al médico. Porque allá o te devuelven para la casa o te ponen a caminar o no te hacen caso. Entonces como que yo dije, ok, yo voy a aguantar aquí en la casa todo lo que yo pueda. Desperté a Wissy, mi abuela. Vino de República Dominicana, de Santo Domingo, a estar aquí conmigo para el parto. Solo que ella vino el día 8 y ya estábamos casi 18 y no había pasado absolutamente nada. Entonces ella también se despertó. Estábamos aquí como que en la casa. Me estaban dando soporte. Pero ya al rato ya no podía tolerar el dolor. O sea, yo me tiré al piso, yo me poné en la pared. Y el dolor me daba con algo súper extraño. Me daba deseo de ir al baño. Me daba deseo de orinar. Me daba náuseas. Me daba frío. Me daba calor. Era algo súper, súper raro lo que a mí me estaba pasando. Y en eso de las 8 de la mañana, 7 y algo, yo le dije a Wissy, ya yo no aguanto más. Vámonos para el hospital. Cuando llegamos al hospital, los doctores, bueno, las enfermeras me llevaron a un cuartico. Me dejaron a mi abuela y a Wissy afuera. Entonces como que me quité la ropa y todo eso. Ah, por cierto, antes de ir al hospital, para las que saben, las que no. Cuando vas a dar a luz, tienes señales. Empiezas a expulsar un tapón que cubre tu útero. Entonces ya yo había empezado a expulsar ese tapón. Y sé que eso es mucha información, pero bueno, les dije que iba a ser clara en este video. Y otra cosa es que también había empezado a romper fuentes, solo que no había botado como que el aguacero que uno se imagina, que uno bota por ahí. Nada de eso. Simplemente como que fui al baño y me di cuenta que estaba botando un poquito de líquido. Y bueno, pues ahí porque yo le dije a Wissy, no, ya sí, tenemos que ir, ¿no? Y bueno, cuando llegamos allá, entran al cuartico, viene una doctora, una enfermera y un doctor. Señores, esa fue la parte más frustrante del parto. Bueno, una de ellas. Me ponen en posición, ustedes se imaginan qué posición ya fue esa. Y me rompen fuente. Oh my goodness. O sea, qué cosa que duele. Y como me moví, tuvieron que repetirlo dos veces, solamente escuché cuando cayó ese aguacero ahí como que en algo que ellos tenían. Y después ellos se fueron y yo quedé llorando. Y Wissy llegó y solamente me preguntaba que qué me pasaba, que qué me pasaba. Y yo estaba súper nerviosa y lloraba demasiado porque de verdad eso me dolió. Y bueno, pues después de ese momento tan traumante, fuimos a una habitación, me pusieron un suero y ahí como que empezó todo. ¿Recuerdan que yo les había dicho que empecé a sufrir dolores en eso de las 3 de la mañana? Vayan sacando cuenta de cuánto duré en labor de parto. Después que me ponen el suero, me hacen todas las cosas. Ah, por cierto, yo tenía un centímetro. Eso fue en la mañanita. Y en eso de las 11, 12 por ahí, tenía creo que un centímetro y medio, dos centímetros. No recuerdo bien si el medio iba o no iba. El punto es que me empiezan a suceder muchísimas cosas súper extrañas. Por ejemplo, Valentina no le estaba llegando el oxígeno. Me pusieron oxígeno. A Valentina se le estaban bajando los latidos del corazón. Entonces como que tenía que estarme moviendo de cada rato. Y yo estaba pidiendo ya la epidural. La epidural para las personas que no lo saben es la anestesia. Lo que hace que tú no sientas esos dolores súper incómodos. Entonces a todo lo que yo tenía, súmenle que ya yo estaba sintiendo mucho dolor. Así que la pedí y no sé si en todos los lugares es igual, pero aquí no la tenían. Así que la mandaron a buscar. Por cierto, yo di a luz en el hospital Presbyterian de New York. Y en verdad fue muy, muy, muy bueno. Mejor de lo que yo me imaginaba. Me atendieron súper bien. Los doctores fueron súper bien. Eso era algo que me tenía frustrada. Porque a una amiga la había pasado. Que la atendieron súper mal. La doctora fue súper mala con ella. Yo estaba como que súper nerviosa porque cabe destacar que a diferencia de República Dominicana, el médico que te atiende siempre no es el médico con el que tú vas a dar a luz. Entonces resulta que más adelante se me empieza a bajar la presión. Esas ya son cosas muy serias. Yo solamente veía que llamaban doctores y venía muchísima gente y como que estaban alarmados. Y yo veía que la vida se me pasaba en el frente. Entonces la presión se me bajó. Me pusieron muchísimos medicamentos. Medicamentos que me drogaron. O sea, de verdad. Luego que se me bajó la presión y me pusieron los medicamentos. Yo casi casi como que no sentí nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Porque yo no tenía como que fuerza. No sé, como que. Y no tenía noción de lo que estaba sucediendo. Yo quería como levantar la mano y ni siquiera tenía fuerza para eso. Así que me dejé caer. Y dejé que el tiempo pasara. Y pasara. Y pasara. Y a todo eso tuvieron que ponerme el medicamento para provocar el parto. Porque los centímetros míos no subían. Y como ya había roto fuente temprano. Entonces tenían como que tratar de acelerarlo todo. Así que me pusieron el medicamento que se llama pitucin. Epitucin. Algo así. Y nada. Tengo mi medicamento puesto. Entonces pasa otro rato. Los centímetros ya me están subiendo. Me están pasando contracciones. Pero yo no la estoy sintiendo. Porque ya tengo una anestesia. Pero hay un monitor que va presentándote cuando tienes contracciones. Cómo están los latidos del corazón de la bebé. O sea, 20.000 máquinas conectadas. Y bueno, pues resulta que me empieza a dar fiebre. Otra cosa súper peligrosa. Lo que quiere decir que yo tenía una infección. Pero no se sabía de qué. Y yo solamente le dije a la doctora. ¿Es peligroso para la bebé? Y ella me dijo, no. Para la bebé no. Pero para ti sí. Y yo, ok. Entonces había alguien ahí junto a mí. Porque yo había tenido diferentes tipos de complicaciones. Entonces fue un poquito como, no sé. Pasaron muchas cosas en poco tiempo. Y nada. Pues entonces les cuento que lograron controlar la fiebre casi en la noche. Y luego viene la doctora y me dice, tenemos que suspender la epitucin. O epitucin. Ay, no sé cómo se pronuncia. Tengo que buscarlo. Tenían que suspenderlo porque ese medicamento estaba haciendo que los latidos del corazón de la bebé bajaran. Entonces ella me dijo, vamos a suspenderlo. Ahora solamente dependemos de que tú empieces a subir centímetros por ti sola. Y yo, bueno, ok. Otra más para la que faltaba. Entonces nada, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Ella viene en eso de las... No, resulta que antes de eso ya me estaban pasando contracciones muy fuertes. O sea, ya yo estaba empezando a sentirlo de verdad los dolores. Y yo dije, no. Tráiganme otra dosis de anestesia, o sea, epidural, porque de verdad que no le estoy aguantando. Ya con tantas cosas que me habían pasado, estaba incómoda. Era de noche. Yo empecé a sentir dolores desde la madrugada. O sea, yo estaba como un poquito desesperada. Y yo dije, tráiganla y olvídense del mundo. Ok. Pues entonces al rato la doctora viene, me toma los centímetros y resulta que es tiempo. Es tiempo de empezar la labor. Y fue súper complicado, porque como me acababan de poner una dosis de la anestesia, yo no estaba sintiendo absolutamente nada. Imagínense, empezar a pujar sin tú sentir absolutamente nada es complicado. Sé que suena contradictorio, pero no lo es. O sea, a la hora de pujar, es preferible tener dolores, porque así tú lo haces con más ganas y sales de eso más rápido. Pero entonces mi caso era todo lo contrario. Yo no estaba sintiendo absolutamente nada, así que se me hizo un poquito complicado. Nada, empezamos eso de la pujadera como a las 12 de la noche. Señores, vean, vayanse dando cuenta, ya son las 12 de la noche. Y bueno, pues empezamos. Me cancelaron también el epidural para que ya no me siguiera esa anestesia ni nada de eso. Por cierto, eso también estaba conectado desde mi espalda. No es una inyección que te la ponen y ya, sino que también se te queda conectado. Es demasiada cosa conectada a mí en tan poco tiempo. Y a todo eso, por cierto, a mi abuela la mandamos para la casa, porque mi abuela se iba a poner súper nerviosa. O sea, ella se pasó el día entero llorando en la clínica, porque ella le daba pena verme así. Ella me quiere demasiado y le daba pena verme así. Entonces llegó la noche y le dijimos que viniera para acá, para la casa, y que se acostara, que yo iba a dar a luz al otro día. O sea, a nadie le contamos que yo estaba dando a luz en ese momento. Y Wiese estuvo conmigo en todo momento, de verdad. Esa fue la mejor decisión, porque yo estaba entre lo dejo entrar o no lo dejo entrar. Porque, ay, no sé, yo como que quería estar sola, pero quería estar acompañada. Al final de cuentas, obviamente, él entró conmigo y fue la mejor decisión del mundo entero. Él me ayudó demasiado. Yo solamente pensaba que los esposos te agarraban la mano en ese momento y como que no hacían absolutamente nada. No fue el caso. Él me ayudó. Casi, casi que pujaba por mí. Entonces tengo que decir que fue demasiado bueno que yo lo dejara como que entrara y que se portó muy bien, no se puso nerviosa ni nada. Entonces, thank you, baby. Y resulta y acontece que la bebé no venía de frente, sino que venía como que doblada para acá. Ella estaba mirando así un ventanal que había. Ustedes saben, toda fashion Valentina. Y eso hacía que fuera más complicado. No sé si por eso dolía más o se hizo más complicado, pero duramos mucho. Aunque la doctora, las doctoras, dijeron que para yo ser una mujer primeriza, como que todo fue súper rápido. Yo siento que no, que todo duró una eternidad. Obviamente, yo era que lo estaba sintiendo y sufriendo. Debió de ser así. Pero ella dice que fue súper rápido. Entonces, en verdad no sé qué creer. Y antes de que la bebé naciera, otra cosa fue que los latidos volvieron a empezar a bajarle y ella estaba como que por la mitad. Entonces, ya no había vuelta atrás, ni se devolvía, ni salía. Y la doctora iba a tomar la decisión de sacarla con una aspiradora. Yo nunca había escuchado eso. Pero es algo común que agarran al bebé por la cabeza y lo succionan para que salga más rápido. Eso obviamente me asustó porque yo le dije, ¿le va a doler a la bebé? Y ella me dijo, no, a la bebé no. ¿Te va a doler a ti? Y yo dije, no, no, espérese. Vamos a hacer lo posible para salir de todo rápido. Yo voy a poner mi mayor esfuerzo. Espérese, espérese, espérese. Deme otra oportunidad. Entonces, dicho y hecho, la última fue la vencida. Ya como que yo sabía que ya yo estaba, o sea, después de tanto nadar, yo no iba a morir en la orilla. Y ya veía que las cosas también se estaban complicando. Me daba miedo de que me dijeran que tenían que hacerme cesárea en ese momento. No sé. Bueno, pues nada. Pujé con toda mi vida, con todo mi corazón, con toda mi fuerza. Y ahí nació la bebé. Dios, ese momento es demasiado bonito, demasiado raro, demasiado doloroso. No voy a decir mentiras, decir que totalmente fue bonito, solamente ve su cara. En verdad sí lo fue. O sea, fue lo más emocionante de mi vida entera. Pero al mismo tiempo, yo seguía con muchísimo dolor. La sacaron, me la pusieron encima. Pero yo estaba como que, ay, no sé. Yo estaba, aparte de todo, los medicamentos que me pusieron, después que se me bajó la presión, yo siento que tenían efecto todavía en mí. Porque yo me sentía como en el aire, como volando. Me imagino que como drogada. Nunca me he drogado. Pero me imagino que esa debe de ser la sensación. Fue súper, súper extraño. Ah, por cierto. Todo eso sucedió. Valentina nació a las 2, casi a las 2 y media. Por mucho tiempo. Fueron casi 24 horas desde que me empezaron los dolores hasta que ella nació. Pero bueno, ella nació como casi a las 2 y media de la madrugada del domingo. 18. Y nada, fue demasiado lindo. Me dejaron reposar en esa cama. O sea, donde di a luz por dos horas. Luego de ahí, señores, aquí es diferente a República Dominicana. Ya me imagino que te tienen como más cuidado aquí. Usted tiene que hacer su trabajo desde el primer momento. Entonces, nada, te llevan a la habitación en una silla de ruedas con tu muchacha en la mano. Y nada, entonces me tocó quedarme en el hospital hasta el miércoles. Entré el sábado, salí miércoles. Después quedas a luz. Te tengo que quedarte dos días. A mí me tocó como que más. Porque contó como que día a luz domingo. Entonces, como que domingo, lunes, martes y por qué no salí miércoles. En verdad, no tengo idea. Nada, desde el primer momento me sentí súper bien. O sea, no súper bien como que podía salir a correr. Pero no fue como las personas lo pintan o como tú te lo imaginas. Me sentía un poquito adolorida. No voy a decir que no. Pero no sé si es la sensación de que ya tú saliste de eso. De que ya tú puedes respirar profundo. Y de que ya saliste del trago amargo. Que te da mucho miedo. Por ejemplo, a mí me daba. Estoy hablando de mi caso. Ya yo me sentía súper bien. Hoy han pasado justamente 19 días. Y yo andaba haciendo fotos. Ya he hecho demasiadas cosas. De verdad, he ido al supermercado. He hecho diligencias. He ido a llevar paquetes. He grabado videos. He editado. O sea, yo he hecho todo, todo, todo. Y yo me imaginaba que cuando tú dabas a luz. No sé, cuando las mujeres dan a luz. Tenían que quedarse demasiado tiempo. Como que en cama, tranquila, sin moverse. Y todo eso. Pero no, no ha sido mi caso. Lo que sí me ha pasado extraño. Es que se me ha ido el apetito totalmente. Yo no soy una persona de mucho apetito. Pero siento que también como que esta vez. He exagerado muchísimo. Estoy dando pecho. Y dar pecho da mucha hambre. A mí me ha pasado todo lo contrario. Se me ha quitado totalmente el hambre. Y otra cosa es. Ah, bueno. ¿Cuánto aumenté? Aumenté 30 y... Como 33. O 34 libras. Aproximadamente. Mi doctor de Santo Domingo. Que me explicaba las cosas bien. Tomaba el tiempo de explicarme todo. Me dijo que lo normal para aumentar en el embarazo es de 25 a 35 libras. Ese es como un peso normal. Entonces creo que me mantuve en el peso. En verdad ya como que los últimos días. Las últimas semanas mi cara se hinchó. Obviamente. Mis pies también se hincharon. Yo lo estoy recuperando. Pero bueno. Esas fueron las cosas que a mí me sucedieron. Espero que este video haya respondido muchas de sus preguntas. Si aún tienen más preguntas. Me la pueden dejar allí debajo. Todavía quiero hacer un preguntas y respuestas. Porque siento que hay cosas que se me olvidaron. Y posiblemente ustedes tengan preguntas que quieren que yo responda. Así que en mi Instagram les estaré dejando un post para que se desahoguen. Y vayan y me pregunten todo lo que quieran. Así que estén súper súper atentos. Y como les dije denle like a este video. Si ustedes quieren ver un video de cómo me recuperé. Y cómo he cuidado mi figura luego del parto. Entonces sí. Ahora me despido. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo los quiero mucho mucho mucho. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.